Los duranguenses deben tener la certeza de que el presupuesto de egresos del Estado no se aprobará al vapor. La fecha límite para su aprobación es este 15 de diciembre y se tendrán que hacer ajustes para que la cobija alcance para todos, sobre todo tras la negativa a la declaratoria de emergencia que solicitó Durango a la Federación por el tema de sequía. Así lo expuso Alejandro Mojica Narváez, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado. No, no es para nada, es al vapor, al contrario, hemos estado, como les digo, de manera intensa trabajando 24 horas del día, así son, así son en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, así son en el Congreso local, como se dice, vamos a tope estos días para hacer un análisis y que sobre todo sea un presupuesto austero, eficiente, responsable y que priorice los intereses de la población. Pues es lo que les digo, siguen siendo, por eso es bien importante, esfuerzos propios, con lo que tenemos es salir adelante, entonces hay que destinar una parte importante de los recursos, incrementarlo para que se sienta el cobijo por parte de nuestros hermanos campesinos, pero también, como lo están diciendo aquí, a dónde le quitas, entonces tiene que ser un análisis muy puntual, muy frío, sobre todo priorizando las cuestiones que le interesan a la población, la visión que tenemos de crecimiento y sobre todo también en ese enfoque y reconociendo la gestión del gobernador, yo creo que 2024 va a ser muy buen año de lo que hemos podido platicar con el gobierno del Estado, nosotros como diputados, en materia de aterrizar inversión extranjera en empresas y empleos bien pagados en el Estado de Durango. Gracias. 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 Gracias.